¡Froki! Y pues, desde hace tiempo estoy buscando un froki Lo encontré barato Me costó como 180 pesos Aquí hice de 200 pesos, pero en realidad Fueron 180 Es que lo rebajaron por su navidad Aunque por lo regular, cuando es Época navideña, en la frikiplaza le sube el precio y todo Pero, aquí fue la excepción Aquí le bajaron el precio O bueno, pues mantuvieron el precio, porque yo había ido otro día Antes de diciembre Y el precio era igual, o sea, 180 O sea, lo conservaron afortunadamente Y bueno, pues aquí lo puedo mostrarles Tiene esta, que es como su tipo nariz Aquí está los ojitos amarillos, que está bien bonito Una cosa que me gusta de esta peluche Es de que está así como medio sonriendo Ya que he visto que la mayoría de peluches se ve así serio Aquí vemos que dice Pokedoll Acá atrás tiene una información Así, bueno, la información se dice que la potencia y el precio Pero lo repito, no me costó así Aquí dice, All new material made in China Y aquí está Esta pelucita de acá, pues está muy grande A mi gusto Y aquí vemos esto Las manitas están aquí cosidas Me hubiera gustado que hubieran estado separadas Para que se viera mejor, pero bueno A menos hacen que el peluche se pueda quedar así parado Pueden observar así Es lo que hace que se pueda quedar parado Está muy bonito, la verdad Froakie es uno de los pokémons que más bonitos son Y la verdad pues El peluche también está muy bonito Y me gustó mucho que le pusieran la sonrisa Ya que la mayoría de los peluches se ven así como muy serios y todo Y la verdad pues estuvo bien Y bien pues eso es todo Ustedes comenten si ya tienen su Froakie Y otro pokémon de peluche Pero yo tengo mi Froakie Y pues ese pokémon pues Imagino que ustedes sabrán que me gusta mucho También estaba peluche de Greninja Pero ese peluche desafortunadamente estaba muy muy caro Costaba 1200 pesos En la Concomics costaba 500 pesos Pero pues yo no me lo compré Y bueno eso es todo Feliz Navidad